La madre de una bebé de apenas 16 meses fue condenada a cadena perpetua luego de que ella se fuera de vacaciones por 8 días dejando a la pobre infante sola en casa. De hecho, antes de emigrar a los Estados Unidos, la señora había estudiado, había ido a la universidad en Ecuador, por lo que tampoco es una persona con cierto déficit mental. Y los vecinos dicen que no es la primera vez que la señora dejaba a la pobre niña sola para irse a rumbear, pero que en las demás ocasiones ella la había dejado con un vecino o simplemente la dejaba por unas pocas horas. Pero esta vez aparentemente las cosas se le fue de la mano, aparentemente no, se le fue de la mano. Se fue a vacacionar para Puerto Rico por 8 días. Cuando volvió, encontró a la niña obviamente muerta. Y ella, su primera intención no fue llamar a las autoridades, sino limpiar a la niña porque ella la encontró envuelta en ese y en orina. De hecho, dijeron las autoridades que la niña murió de hambre y de una deshidratación severa. Ella limpió a la niña y después llamó a la policía. No sabría decirle si es cierto, pero la madre de la muchacha dice que ella tenía problemas mentales, que ella sufría de depresión en el pasado. Pero algo que les voy a decir, si las autoridades de Estados Unidos la condenaron a cadena perpetua, es porque no encontraron indicio de que eso sea verdad. Porque allá hasta psicólogos le ponen a los presos para saber si una cosa es cierto. ¿Qué corazón, señores, tiene que tener alguien para dejar a una infante en una cuna por 8 días, señores, 8 días sola? Hay un dicho que dice que todas las personas tienen la capacidad de tener hijos, más no todos deberían tener hijos. Estoy 100% de acuerdo con ese dicho. Ustedes saben, señores, la cantidad de personas que darían la vida por tener una hija o un hijo. Pero el descaro de la señora no se queda allí y les voy a leer textualmente algo que ella dijo en la corte. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Jaili. Soy una persona que cree en Dios y hoy conozco que todos estamos siendo tentados por el enemigo. ¿Saben algo? Pero los humanos desde el principio de la humanidad, desde el principio de la humanidad, si los teocristianos cuando leen Génesis, dice que cuando Dios se le presentó después de que Adán y Eva se comieron la manzana, que Dios le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Dijo él, no, mi hermano, yo no. Eva, Eva, aquí sí dice, no, no, la culebra y la culebra. ¿Y a quién culpo? Siempre, absolutamente siempre, hemos buscado un responsable externo a nuestras responsabilidades. No lo aceptamos que fuimos nosotros. Muy fácil es decir, eso fue por el diablo, yo estaba poseída. ¿Y tu responsabilidad? ¿Y tu grado de responsabilidad? ¿Dónde estaba? No, al enemigo, al más pendejo, un enemigo imaginario, por cierto. Pero es así, los humanos no aceptamos nuestra culpa. Pedirle perdón a Dios, bueno, ya eso es una cosa entre ella y Dios. Pero culpar a un tercero, en este caso al diablo, no creo que es la mejor salida. Qué bueno que a la señora le cantaron cadena perpetua, sin libertad afianza, por lo que, aunque eso no devuelve la vida de la niña, pero bueno, es un consuelo para las personas que venían sufriendo desde hace un año, porque ese caso fue en el 2023, desde hace un año por ese caso, muy lamentable. Supongo también lo mucho que deben estar sufriendo la familia del papá de la bebé y la familia de parte de la madre y demás allegados a ella. Es una pena.